Que pasa chaval Aquí el queque22 comentando Y nada os traigo Night for speed room Y diréis ¿Por qué? Porque me apetecía Tanto chuta Me cansa la verdad Bueno tío Venga ya sé yo por qué Bueno tío me quedo pillado Bueno Aquí hacen la peña Lo que le sale Los huevos Directamente Me chocan Me revientan En fin Bueno que no me apetecía Tanto chuta Me apetecía Enfarme con el night for speed Claro Y nada A ver que Cómo quedamos A ver cómo quedamos Me quedaremos último Bueno tío Madre mía tío Desde que juego Al formula 1 La verdad que Que voy controlando Mejor El coche Pero yo creo que A ellos no lo controlan Tío No lo controlan Aunque Formula 1 con este Es una gran Diferencia Hay una gran diferencia En que En fórmula 1 No hay tantos Guarretes Que se estrella Porque aquí No hay Sanciones Y sí Pero en fin Vamos No sé No sé ni cómo Voy Me la pela Yo conduzco A mi forma A mi estilo Coño Queda por aquí Vale Yo no A mí me da igual Y nada No sé cómo Ah coño Voy tercero Bueno iba segundo Si me ha adelantado Eso Tampoco me conozco Esto Así que No me digáis Es que eres muy manco Sí lo sé Soy manco Y me gusta Ser manco Chavales Me gusta Uy Me lo como Frena Robert Bowling Vale Toda la culpa La tiene Robert Bowling De que la gente Sea tan guarra Robert Bowling Lo siento Hermano Pero es así Es así La verdad duele Bueno Tío Se choca ¿Lo habéis visto? Se ha chocado Y ha seguido Tío Se ha chocado Y ha seguido Yo me he chocado Ahí Claro Y como Mi conexión Es la caña de España Y voy a ser un trompo Mierda No voy a ser un trompo Pues nada Chavales Espero que me haya gustado Acaba tercero No está mal Tercero En Formula 1 Y aquí Estoy que lo tiro Fernando Alonso Comparado conmigo No es nadie Fernando Alonso Conmigo no es nadie Pues nada Chavales Espero que os haya gustado Suscribirse Comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Tercero Una leyenda viva El Keke22 Si Si que os gusta Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!